Las manos de Antonio Pedro y Pedro Infante Claudio Arturo Vlogs Misterio y más Hola que tal amigos como están? Bienvenidos a este su canal favorito Claudio Arturo Vlogs Antes de iniciar con este video los invito a darle click en me gusta para que este video llegue a mas personas Bienvenidos hermanos del misterio Así es amigos Antonio Pedro El mítico personaje que muchos aseguran fue Pedro Infante Cada vez se vuelve más famoso Cada vez más y más personas se convencen de que si fue el ídolo inmortal Y es que amigos suscriptores Antonio Pedro y Pedro Infante compartían muchas características Que muchas de ellas ya hemos visto en otros videos Hoy analizaremos otro gran parecido o coincidencia como dicen algunos Entre Antonio Pedro y Pedro Infante Nos referimos a las manos Los seres humanos a lo largo de nuestra vida cambiamos mucho en muchas cuestiones físicas Cambia el rostro, cambia el cabello, el color de nuestro cabello, cambia nuestro rostro, muchas partes de nuestro cuerpo Pero otras amigos tienen pocas transformaciones Las manos son unas de ellas Si somos observadores podremos darnos cuenta de manera inmediata El tipo de manos que poseía Pedro Infante Sin ser especialistas en la materia podrás observar Manos rígidas, alargadas, un tanto huesudas como dirían en algunas regiones de nuestro México querido También salta a la vista que en sus manos se pueden apreciar a simple vista de manera acentuada Diversas venas muy pronunciadas No todas las personas evidentemente tienen esa complexión Pero aquí está una imagen muy representativa de las manos de Pedro Infante Y va a ser una constante amigos ver ese tipo de manos Porque eran las manos del ídolo inmortal Pero que crees amigo Así es Así es amigo Este personaje que puedes observar aquí Antonio Pedro Puedes observar sus manos Las mismas características Las mismas características de los brazos de las manos de Antonio Pedro Están presentes En ambos En Pedro Infante y Antonio Pedro Antonio Pedro Infante como le dicen algunos Tenía las manos igual a Pedro Infante En las innumerables fotografías que aparecen en la red Puedes observar las mismas características Mira, ahí está Las manos grandes Los dedos alargados Las venas pronunciadas La disposición de los dedos La correlación entre los dedos de las manos de ambos personajes es la misma Ya sé que muchos lo llaman imitador, impostor Tal vez lo sea, tal vez no Pero cuando te das cuenta de que posee muchas de las características del ídolo inmortal Como las manos iguales Entonces sí que empiezas a cuestionarte la versión oficial No existe fotografía de Antonio Pedro donde sus manos sean diferentes a las de Pedro Infante Prácticamente en todas las imágenes es observable la misma característica Si eres nuevo en este canal rápidamente te comento amigo Que la teoría no oficial asegura que Pedro Infante no se fue en aquel accidente aéreo de 1957 La voz populi dice que a Pedro Infante lo desaparecieron por algún extraño y misterioso motivo Y que el accidente aéreo fue una simulación Un plan bien orquestado mientras un extraño se consumía en las llamas Quizás el original Pedro Dicen que fue golpeado, dicen que escapó Que en la década de los 80 regresó con otro nombre Con otra fisonomía Presentándose como Antonio Pedro Pero poseía evidentemente amigos las mismas características La cicatriz La placa de la cabeza Las cicatrices de su barbilla De su rostro La voz La manera de caminar La letra Y hoy hemos visto las manos Ahí está amigo Podemos observar diferentes fotografías Que pudimos reunir para este motivo de este video Aquí puedes observar las manos Que son lo que nos interesan Ahí están Miren esas manos alargadas de Pedro Infante Esas manos muy características del ídolo inmortal En pocas palabras como decimos en algunas regiones de México Era manón Era manón Era de bueno Al decir era de mano larga Ya es otra cuestión Pero no nos referimos a La cuestión física Era manón Tenía manos grandes Sin embargo amigo Observa Ahí están El mismo tipo de manos Entre estos dos personajes Antonio Pedro Y Pedro Infante El mismo tipo de manos Más allá de los ademanes Que realizaba uno u otro personaje Que al final Según la teoría Es el mismo Puedes observar amigo Las mismas características Ahí está Las manos Largas Los dedos largos Si De Pedro Infante Una situación que evidentemente Mira Se repite Podemos seguir amigo Poniendo una y otra Fotografía Una y otra Y es la misma Situación La misma constante Mira Ahí está El mismo tipo de mano Observa Esta fotografía Mira Muy característica En la película Tizoc Esas manos Fuertes Esas manos rígidas De Pedro Infante Que se hacen presentes En Antonio Pedro Si Evidentemente amigos No podemos ver No queramos tampoco ver A un Pedro Infante Joven Cuando nos referimos A Antonio Pedro Porque Antonio Pedro Era una persona ya Mayor De edad Avanzada Evidentemente Si es que La teoría es cierta Y es Pedro Infante Fue Pedro Infante Amigos No podemos verlo De la misma manera Las personas Cambian Con el tiempo Las personas Cambian En sus rasgos Pero hay algunas cosas Que Pues nos siguen Caracterizando Podemos seguir Observando Una Y otra Fotografía Y vamos a encontrar La misma La misma Constante ¿Tú qué opinas amigo? ¿Crees que Antonio Pedro Y Pedro Infante Son la misma persona? ¿Estás de acuerdo Con nosotros En que las manos De Pedro Infante Y de Antonio Pedro Son iguales? Déjanos por favor Tus comentarios Aquí en la cajita Y bueno Pues si el video Te gustó Yo te invito amigo A que me regales Un like Amigo Youtube Ya cambió Se transformó Ya no es igual Que antes Ahora Para que un canal Pues crezca Un canal que crezca Evidentemente Necesita el apoyo De sus suscriptores En este caso Yo te pido amigo Que me regales Un like Para que Youtube Recomiende a más personas Este video Y pues Podamos seguir aportando Nuestro granito de arena En este mundo Misterioso En estos enigmas En estos secretos Particularmente El de Antonio Pedro Para que un día Se revele la verdad A los mexicanos Se nos diga Si efectivamente fue Pedro Infante Imagínate El grado De El notición Tremendo Que se suscitará Cuando Se diga Oficialmente Gracias a Al apoyo De muchas personas Amigo Yo no 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 pretendo De ninguna manera Señalar que soy El único En este sentido Existen Grandes Personalidades Grandes Youtubers Grandes canales Aquí en esta plataforma Que tienen Muchísima información Muy valiosa Y bueno Pues todos ponemos Nuestro granito De arena Todos contribuimos Como un bonito Equipo Verdad Que ojalá Y así sea Y si las envidias Los celos Eh Lo permiten Verdad Seguiremos formando Una bonita comunidad Que investigará Este fenómeno Antonio Pedro ¿Fue Pedro Infante? Déjanos tus comentarios Y bueno pues Yo me despido Invitándote también A suscribirte Y a darle Click en la Campanita de notificación Ya sabes Esto es Claudio Arturo Vlogs Misterios Y más Yo me despido No sin antes Recordarles que El misterio Está A la vuelta De la esquina Bye Denle click En me gusta Adiós 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 Adiós